¡Llevo, lo helado! ¿A quién decidí con él? ¿Hace el deseo de un amor? ¿Por qué te acordó de mí? ¿Por qué te acordó de mí? ¿Por qué te acordó de mí? Y me debo saber, cuando sabes que te canta de ser sober. Y tu beso me está en lugar, y tu sabato me está en el sol. Y yo te doy, y yo te doy, y yo te doy, y yo te doy. Y yo te doy, y yo te doy, y yo te doy, y yo te doy. Y yo te doy, y yo te doy, y yo te doy.